No importa que tú me quieras como yo te quiero Que tú me ames como yo te amo Ay aunque tenga mis defectos, aunque tenga mis detalles Ay no te halagues, no te eches flores, no eres perfecta No te halagues, no te eches flores, no eres perfecta Y la vida tierna transformó mi canto Tan solo con verla me dejó rellado Me impuso problemas pa' besar tus labios Aunque sea gordito yo te quiero Por ti me rebajaré Ay aunque esté gordito yo te quiero Por ti me rebajaré Y la vida tierna cautivó mi canto Tan solo con verla me dejó rellado Me puso problemas pa' besar Ya ustedes saben hombre Que lindo, que lindo Magia, magia Yo siempre he hecho magia Y me saqué sacado Y bien sacado ¿Qué esperas? Si sabes que tú eres mi vida entera Si piensas tanto busca quien te quiera Deja ya tus pretensiones Franco gordo como sea Es lo de menos Cuando uno quiere eso no importa Si te complaco en lo que deseas La vida es corta Ya perdí las cuentas Cuántos he pensado Ay me tienes sollado Dame una respuesta No me des problemas Que te estoy amando Aunque sea gordito yo te quiero Por ti me rebajaré Aunque sea gordito yo te quiero Por ti me rebajaré Y la vida tierna Transformó mi canto Tan solo con verla Me dejó flechado Me puso problemas Pa' besar tus labios Bueno y quien no creyera Dios me dio la oportunidad De corregir De decir lo que debí decir en ese momento Y esto me dice así ¡Hey! Y aunque sea gordito tú me quieres Por ti me rebajaré Y aunque sea gordito tú me quieres Por ti me rebajaré Y si me viera ahora Que se me caen los calzones de la flacura ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!